Hicieron decir tantas barbaridades que... Ahora, yo tengo una demanda en contra de las personas que me c***aron y que me c***aron. Pues obvio, son jóvenes, o sea, están de destruir cosas. Pero todo esto me da la impresión que es un plan para manchar tu reputación. Patti Chapoy se le dejó ir con todo a Gloria Trevi, pero ahora que Verónica Castro está pasando por algo similar, la apoya al 100%. La ansiada entrevista entre Patti Chapoy y Verónica Castro finalmente vio la luz del sol en el programa Ventaneando. Pero lejos de aclarar las dudas, Patti Chapoy únicamente se la pasó apoyando a la actriz y el turbio caso que la está siguiendo. Han puesto todo en su lugar, ya dicen que no había absolutamente nada. Ya en nuestra memoria quedó esa famosa periodista que no tenía pelos en la lengua y que se iba en contra de los famosos con todo. Muchas personas calificaban a Patti Chapoy como una mujer muy envalentonada y más que nada imparcial. Pero de eso ya no queda nada. Y es que en la reciente entrevista que Patti tuvo con Verónica Castro, pudimos ver que más que nada está de su lado. A ver, ¿por qué Patti no la señaló y le dijo tantas cosas como lo hizo con Gloria Trevi? Si son casos muy similares. Me duele mucho porque a toda la gente que he podido ayudar, he ayudado. Patti Chapoy quiso darse a conocer en este nuevo horario del programa Ventaneando con una noticia bastante interesante. Sin embargo, lo único que consiguió fue crear muchísima polémica y que el programa Ventaneando perdiera más y más seguidores. Pero esto no se debe al cambio de horario, sino porque ella se mostró 100% del lado de Verónica Castro. Y justo como se lo dijeron en redes sociales, a Patti le estuvieron recordando sus polémicos casos. Incluso su gran discípulo y alumno, Gustavo Adolfo Infante, la señaló. Todas que estaban allí, entonces entre ellas mismas hay diferentes grupos, ¿sabes? Parece que el programa de Patti Chapoy de plano ya no se va a llamar Ventaneando. Tras esta entrevista, ahora se llamará La Limpieza. Pues Patti Chapoy y sus compañeros de Azteca únicamente se encargaron de limpiar la imagen de la actriz. Le mandaban videos y fotos, se los iban agradeciendo. Claro, incluso dicen que Patti Chapoy habló con Javier Alatorre para que en el noticiero repitieran algunos fragmentos de esta entrevista. Pero después de los señalamientos que recibió la periodista, ella ya no quiso hacerlo. El caso de Gloria Trevi fue el que más se mencionó entre los comentarios, señalando a Patti Chapoy. Conversaban únicamente de lo que ellas estaban pasando. Recordemos que todos los contratiempos entre Chapoy y Trevi comenzaron a finales de los años 90, cuando la intérprete de doctor psiquiatra fue señalada de tener un clan de jovencitas junto con el productor Sergio Andrade. De ahí nació lo que Patti Chapoy llamaría hasta el cansancio, el conocido clan Trevi Andrade. Ese escándalo fue tan grande que Gloria Trevi incluso pisó las instalaciones de las autoridades durante cuatro años para finalmente ser liberada por no encontrársele pruebas contundentes. Luego de intentar retomar su carrera, ella no salió muy bien que digamos con TV Azteca, pues a ella le pedían que firmara un contrato de exclusividad. Y como Trevi amaba su libertad, ella se negó y por supuesto Azteca y Patti Chapoy se pusieron en su contra. Me duele que hagan esto con gente jóvenes. Con Gloria Trevi, Patti Chapoy se comportó como toda una fiera, pero con Verónica Castro no llegó ni a un gatito casero. Por esta razón, poco a poco la periodista ha perdido más y más credibilidad, por lo que se dice que el programa Ventaneando ya está en las últimas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.